La Procuraduría General de la Nación pidió mayor coordinación en el puesto de mando unificado que se adelanta de forma virtual para atender la emergencia tras la decisión de Ultra Air de suspender sus operaciones afectando a miles de viajeros. El Ministerio Público pidió mayor coordinación entre la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, esto con el objetivo de brindar una mejor información a los pasajeros que se acercan a las distintas terminales aéreas tras la decisión de Ultra Air de suspender sus operaciones desde el 30 de marzo pasado. Verificar que muchos usuarios, especialmente adultos mayores, están llegando muy desorientados a las terminales aéreas a solicitar información y la demora en su atención está generando una gran congestión. Entre tanto, los voceros de las agencias de viajes se quejan porque se contrajo la comercialización de productos y servicios. Viva y Ultra tenían su hub aquí en el José María Córdoba en Río Negro, entonces hace que la oferta sea mucho menor. Hay muchas agencias de viajes que tenían precompras invertidas en estas dos aerolíneas. Las autoridades señalan que se recibieron más de 60 mil quejas de pasajeros que tenían tiquetes de Ultra Air. Finalmente, el Ministerio de Transporte señaló que se ha priorizado la atención a los pasajeros afectados en los aeropuertos de Bogotá, Río Negro, Cali, San Andrés, Providencia, Santa Marta, Cúcuta, Montería, Barranquilla y Cartagena. ¡Gracias!